Liz Truss será la nueva primera ministra de Reino Unido. La hasta ahora ministra de Exteriores ha sido designada este lunes nueva líder del Partido Conservador y sucederá a Boris Johnson en el cargo. La crisis del coste de la vida es el gran desafío de su mandato, que inicia con la vista puesta en unas elecciones en los próximos dos años. La reina Isabel II recibirá este martes a Truss en su residencia veraniega de Balmoral en Escocia y le encargará la formación de un gobierno con el que deberá afrontar una inflación disparada por encima del 10% y la perspectiva de un invierno marcado por el reto de asegurar el suministro de energía. Tras ganadora de las primarias Tories con el 57% de los votos frente al exministro de Economía Rishi Sunak, ha recalcado que los principios ideológicos de su gobierno serán los mismos que ha defendido durante la campaña. La tercera mujer que gobernará el Reino Unido llega al poder con la promesa de aplicar unas recetas liberales que le han valido la comparación constante con Margaret Thatcher. Su prioridad no será reducir la deuda acumulada durante la pandemia, sino dar marcha atrás a las subidas fiscales que había programado su predecesor y tratar de impulsar la inversión y el crecimiento. El martes por la tarde, tras ofrecer su primer discurso como mandataria, comenzará a nombrar a los ministros de su gabinete. Y durante los primeros días al frente del Ejecutivo se espera que anuncie un amplio paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética.